¿Qué tal? Buenos días, amigos de la revista. Buenos días, Nicaragua, de Canal 12. Estamos en nuestro segmento de este miércoles, particularmente de derechos humanos y democracia. Hoy abordaremos un tema vinculado a los derechos de los consumidores, particularmente también a las personas que utilizan vehículos al sector transporte, incluso usted que utiliza el servicio de transporte selectivo, los taxis. Hemos visto recientemente en las últimas semanas una tendencia alcista en cuanto al precio de los combustibles. Hasta el momento no hay alguna explicación oficial de lo que pudiera derivar esta tendencia y particularmente golpear el bolsillo de los consumidores. Para entender esta materia hemos invitado al economista Enrique Sáenz, destacado en este ámbito y por supuesto con él buscaremos alguna respuesta lógica de lo que está pasando en Nicaragua para mantener un precio elevado en el asunto de los combustibles. Don Enrique, le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Marcos, por la invitación. Un gusto estar aquí y un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias, don Enrique. Y sin duda me gustaría entrar en materia con usted para aprovechar este poco tiempo que tenemos y conversar sobre esta situación. Han habido más de 10 semanas de alzas consecutivas en el precio de los combustibles. Un duro golpe, ¿no?, al bolsillo de los consumidores y de los trabajadores en Nicaragua. ¿A qué se puede atribuir esta situación, don Enrique? Sí, lo primero que quisiera resaltar es lo siguiente, porque hay la tendencia a opinar que el aumento del precio del combustible afecta al dueño de la motocicleta que tiene que pagar todos los días o cada semana o cuando llena el tanque para ir a su trabajo que solamente afecta al dueño del vehículo, al profesional o a la persona que tiene que ir a dejar a los niños al colegio y después trasladarse a su trabajo o que solamente afecta a los taxistas. En realidad, ahí empieza la afectación en el que compra el combustible en la bomba. Pero esto se va ramificando y extendiendo a todo el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, si un productor de leche o un productor de ganado o un productor de queso allá en Río Blanco o en algún poblado del norte envía sus reces, su queso o su leche a Managua, pues el precio al que él vende ya va con el castigo del precio del transporte. Entonces ya no cobra lo que podría cobrar porque el aumento del precio del combustible pues va incluido en el precio final de lo que él vende y en consecuencia gana menos de lo que debería ganar. Igual, si usted va a comprar la cebolla, la pulpería de la esquina o el azúcar o el arroz o los frijoles, entonces todos esos bienes se trasladan por medio de vehículos que utilizan combustible y en el precio de la cebolla, del arroz, del azúcar, etcétera, ahí va metido el precio del combustible. Entonces eso es lo primero que hay que tener claro. Tan claro es que estas alzas sucesivas están ya repercutiendo en el costo de la canasta básica. En un mes, y esto cualquiera lo puede comprobar en los sitios oficiales, en un mes la canasta básica de diciembre a enero, que son los últimos datos publicados, creció en 425 Córdobas el costo total de la canasta. ¿Qué significa esto? Para que nos demos una idea. Hubo una alaraca con el ajuste, por ejemplo, del salario mínimo. El salario mínimo, que fue del 3%. Si consideramos el salario mínimo de un trabajador o trabajadora del sector industrial, ese aumento del 3% significó alrededor de 173 Córdobas. ¿Qué significa? Que con solo el aumento en un mes, ya se comió el doble y más de lo que ajustaron para todo el año. Entonces, va a seguir sufriendo el costo de la canasta básica por todo el año y solo le ajustaron, bueno, el 3%. No sabemos cómo va a comportarse en febrero y en marzo, pero esto solo fue entre diciembre y enero. Es decir, estas medidas o este aumento afecta a todos, productores, consumidores, empresarios, trabajadores, a Raimundo y todo el mundo. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que decir, y hay que decirlo con todas sus letras, esto no obedece a leyes del mercado, no obedece a precios internacionales del petróleo, no obedece a oferta y demanda. Simple y sencillamente se llama robo o más que robo, un asalto a mano armada porque quienes están en el negocio también controlan las fuerzas represivas y frente a cualquier protesta seguramente echarán las fuerzas represivas para impedir que la gente proteste frente a este asalto, frente a este atraco. ¿Por qué decimos que es un atraco? Justamente, ese era mi punto y mi siguiente pregunta. Cuando hablamos de que existe este atraco, este fraude que se le está haciendo a los consumidores, ¿hay alguna razón lógica, hay algún argumento válido que pueda decir en realidad el precio del combustible tiene que subir a un deseo a algo? No hay ningún argumento más que la mafia que controle el poder político también están en el negocio de los hidrocarburos. ¿Y cómo se puede comprobar? Cualquier nicaragüense que tenga acceso a internet puede ingresar a un sitio de algo que se llama Comité de Cooperación en Hidrocarburos de América Central, que es una organización centroamericana en la que participan las instituciones nacionales de cada país que regulan el tema de los hidrocarburos, es decir, los equivalentes al INE de cada país. Esta organización recopila los precios oficiales de los distintos países y publica semanalmente la comparación de esos precios. ¿Qué es lo que nos dice la comparación con los precios centroamericanos? Primero, que los países centroamericanos no son productores de petróleo, no son exportadores de petróleo, es decir, los compran igual que lo compra Nicaragua. En consecuencia, si esto dependiera de la dinámica internacional de los precios del petróleo, todos los países centroamericanos serían afectados por igual. Lo segundo es que en todos los países centroamericanos, salvo una parte, en el caso de Costa Rica, el negocio está en manos privadas. Es decir, los empresarios de las distintas fases del negocio de los hidrocarburos son empresarios privados que obtienen sus utilidades, ¿verdad? Ya se lucran de esa actividad. En consecuencia, los márgenes de ganancia deberían ser parecidos entre los países centroamericanos y Nicaragua. Pero, ¿qué es lo que nos dicen? Y cualquiera puede entrar a ver ese sismo. Y aquí estamos hablando de los precios sin impuestos, porque cada país tiene distintos grados de impuestos es la comparación con los precios sin impuestos, porque son los que miden el margen de ganancia de los agentes privados, de las empresas privadas que participan en el negocio. Que a lo largo de todo este tiempo, el precio de los tres tipos clásicos de combustible, gasolina super, gasolina regular y diésel, tienen un precio mayor en Nicaragua que todos los demás países centroamericanos. Y no es poco, ¿verdad? En unos casos es 40 centavos de dólar, en otros casos es 50 centavos de dólar, en otros casos es 30 centavos de dólar. Con relación al que ocupe el segundo lugar, porque si lo comparamos con el promedio, las diferencias son mayores. 50 centavos de dólar o 40 centavos de dólar por galón. Entonces, este es un margen de sobreprecio, de sobreganancia, y por eso decimos que es un asalto, porque significa quitarle del bolsillo a empresarios y consumidores este sobreprecio. Cuando uno observa el comportamiento de los precios en los otros países centroamericanos, son muy parecidos. Las variaciones son muy pocas. La que destaca es el caso de Nicaragua. Ahora, tal vez los nicaragüenses lo están notando de manera más pronunciada, porque las alzas han sido continuadas. Pero esto viene acumulándose desde años atrás. Incluso, también, da la circunstancia de que cuando empezó a marcarse esta distancia entre los sobreprecios en Nicaragua, es decir, las sobreganancias, y las ganancias promedio de los otros países centroamericanos, da la casualidad que fue a partir de cuando Ortega llegó al poder y asumió, o se apoderó, de un monopolio del negocio de los hidrocarburos. Entonces, ellos se llenan la boca, y no estoy dependiendo, por supuesto, al gobierno de Bolaños, hablando de los gobiernos neoliberales, pero da la casualidad que con los gobiernos neoliberales los márgenes de ganancia eran bastante aproximados. Al resto de los países centroamericanos fue cuando Ortega llegó al poder y se apoderó del monopolio del negocio de los hidrocarburos que empezó a dispararse la diferencia. Por eso es que decimos que es un robo. Dos consultas tengo al respecto, don Enrique, y quisiera aprovechar su expertise en esto. Uno, ¿quién es el responsable, en todo caso, de regular, de vigilar este tipo de situación de la ganancia y el precio que se le ofrece a los consumidores en el caso de los hidrocarburos? Y segundo, lo que usted me está planteando, sin duda, es toda una cadena de valor y de productividad. O sea, sube el combustible, sube el precio de la energía, suben los alimentos. Es decir, estamos hablando de algo tan sensible para la población. Sí, efectivamente, es uno de los precios líderes. El problema aquí es que, como se dice en lenguaje popular, tenemos al gato cuidando la leche, ¿verdad? Los mismos que detentan el poder político son los mismos que se lucran con este negocio, entonces, técnicamente, hay dos instituciones que deberían estar encima de esto. Uno es el INE, ¿verdad? Que tiene la competencia en los hidrocarburos. Y el otro, el Ministerio de Fomento, que tiene entre sus competencias la protección de los consumidores. Pero, ya sabemos, el ministro y el del INE son designados por el gato mayor, ¿verdad? Y entonces, el ministro de Fomento, recordemos que en una entrevista que le hizo un periodista, es el encargado de defender los derechos de los consumidores, y ni siquiera sabía cuánto costaba la canasta básica. Y en el caso del INE, pues, otro tanto, ¿verdad? Ni siquiera tienen al día las estadísticas. La pregunta que uno se hace es, ¿y qué hacen estos si no se ocupan? Ni siquiera de mantener al día las estadísticas, menos que se ocupen de regular un precio clave, un precio líder para la economía en su conjunto. Entonces, las instituciones competentes dependen, son sirvientes, del gato mayor que el que está bebiéndose la leche. Don Enrique, ¿hay quienes pudieran alegar, por ejemplo, que aquí hay libertad de empresa, hay un libre mercado, ¿no? Y que no existe regulación en este sentido. ¿Qué establece nuestras normativas en relación a esto? Solo para quedar claro. Bueno, primero que esa es una gran patraña, ¿verdad? Una cosa, el libre mercado es cuando hay libre juego de la oferta y la demanda, un conjunto de consumidores, un conjunto de empresarios o de empresas, de abastecedores que compiten en el mercado y el precio. Y quiero decir, la dinámica de la oferta y la demanda es la que fija el precio, ¿verdad? Pero cuando existe un oligopolio, que son dos o tres empresas en contubernio con el poder político, las que imponen los precios, ese no es libre mercado. Esa es una captura de las instituciones del Estado para manipular los precios en beneficio de los que tienen secuestradas las instituciones. Eso no es libre mercado. Don Enrique, muchísimas gracias por su tiempo y por sus comentarios. Yo sé que este es un tema que requiere mucha dedicación, requiere también aclarar muchas cosas, que incluso a los consumidores no se explican, no encuentran lógica. Solo quisiera agregar dos cositas que se me quedan. Una es que no dan la cara, ¿verdad? Pero por debajo, por sus paniaguados, deslizan algunos rumores. Y entonces, por ejemplo, para explicar esto, primero han dicho de los precios del petróleo y uno le puede decir, bueno, ¿y qué pasa con otros países centroamericanos? Entonces dicen, ah, lo que ocurre es que en el caso de Nicaragua, el transporte es más caro porque tiene que ir a dar la vuelta por el canal de Panamá y después subir hasta Corinto porque no tenemos puertos en el Caribe. Y entonces uno se queda pensando, tienen razón, pero cuando pensas a nivel centroamericano, bueno, ¿y cómo hace El Salvador? ¿Cómo llega el combustible a El Salvador? El Salvador, igual, ¿verdad? Y todavía queda un poquito más largo. ¿Y cómo llega a Guatemala? Igual, no llega en carreta desde el Caribe, ¿verdad? Ni arrastrado de un tráiler. Llega por la misma vía que llega a Nicaragua. Esa es una cuestión muy relevante porque intentan dar explicaciones y sorprender la buena fe de la gente. Nuevamente le agradezco por su tiempo y por sus explicaciones, don Enrique Sáenz, economista nicaragüense, quien de alguna manera hace un análisis de la situación real, de esta situación del alto costo o el alto precio de los combustibles que estamos pagando los nicaragüenses. Gracias, don Enrique, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes también por siempre estar pendientes de la revista Buenos Días Nicaragua. Hacemos un breve corte al regresar más información y entretenimiento.